Y bueno, pues este fin de semana hay una gran variedad de eventos que van desde actividades al aire libre hasta fiestas de fútbol para ver las finales de la final, más bien de la Copa América y de la Eurocopa. Mañana sábado 13 de julio va a estar la clínica gratuita de vacunación de mascotas. Eso va a ser en el CITAC Community Center de 9 a 1 de la tarde. Llegue tempranito porque tiene cupo limitado para las 50 personas que lleguen con sus mascotas. Bueno, si también mañana se anda en Kent, es una vueltica por la Salsa in the Streets para echarse un bailadito. Eso es a partir de las 2 de la tarde. Es un evento gratuito y puede registrarse en el código QR chiquitito que ve en la esquina y en pantalla. Y si su rumbo más bien es en Seattle, va a estar la celebración del Gela Getza 2024. Esto es algo que organiza el Grupo Cultural Oaxaqueño. Será de 12 del mediodía, 4 de la tarde en el Dr. Blanche Lavitzo Walkway Park. Así se llama. Hombre larguito, pero bueno. Pasando al domingo 14 de julio y con ello también la fiesta del fútbol, les tenemos dos recomendaciones para ir a ver la final de la Copa América. Para toda la gente de Yakima y el centro de Washington, les hago la invitación especial al Watch Party que va a comenzar a las 4 y 30 en el Public House de Yakima. Eso está en Iron Horse Court. Ahí nos vemos porque yo voy a estar ahí como uno de los embajadores de la FIFA Seattle 2026. También va a estar conmigo Román Torres, la ex estrella de los Sounders y el jugador, por supuesto, muy reconocido en Panamá. Bueno, también les cuento que si está en Seattle o en Tacoma, el parche colombiano en esas dos ciudades va a estar también transmitiendo la final a partir de las 5 de la tarde. Lleguen temprano porque se llena. Y por supuesto, pues esperando que Colombia ganes la final Colombia versus Argentina.